Audio Jump Espero que les guste el mundo del deporte porque este sábado 27 de agosto tienen una cita obligatoria con la carrera que organiza Soria TV y Canal 9 a favor de la organización Cris contra el cáncer Esta semana también tuvimos la oportunidad de hablar con Ascensión Pérez que nos habló de algunos de los detalles de esta carrera Vamos a verlo Nos encontramos en la localidad de San Andrés de Soria puesto que este fin de semana este sábado ustedes ya lo saben muy bien y si no lo saben se lo vamos a recordar en este momento tienen una cita imprescindible tienen que apuntarla bien en el calendario porque tienen que venir aquí durante toda la jornada durante todo el sábado desde la mañana hasta la tarde ¿Y por qué? Pues porque tenemos la tercera edición ya de la carrera solidaria que organiza Soria TV Canal 9 Soria junto también pues en colaboración con instituciones como la Diputación o también el Ayuntamiento de Almarza y por eso también estamos en la presencia de la alcaldesa de Almarza Ascensión Pérez ¿Qué tal? Buenas tardes Hola, buenas tardes Pues encantada encantada no podíamos dejar pasar la oportunidad de colaborar con este evento y por supuesto de mostrar también nuestra solidaridad pues con el cáncer a favor del cáncer infantil Y como decimos carrera organizada por Canal 9 Soria y Soria TV y en representación de la organización y también de ambas empresas pues contamos con parte de la organización que es Silvia del Río Silvia ¿Qué tal? Muy buenas Hola, buenas tardes Bueno, imagino que también pues con unas ganas enormes igual como decía también la alcaldesa de que ya llegue el día y ver lo que es la fiesta del deporte y también de la solidaridad Pues sí, la verdad que llevamos ya dos años haciéndola sin poder hacer la presencial y por fin podemos hacerlo y qué mejor sitio que bueno pues en este entorno con el que lo vamos a hacer y la verdad pues agradecer al Ayuntamiento de Almarza como se ha volcado en esta carrera solidaria y nada lo que hablamos es que no solamente es una carrera lo que queremos es que sea un evento solidario que todo desde primera hora de la mañana como bien has dicho pues tendremos actos tendremos aquí presencia de gente de Cris contra el Cáncer que nos darán una charla coloquio pues para darnos a conocer un poquito lo que hacen cómo es esta fundación y en qué dedican el tiempo y el dinero que ellos consiguen y entonces nosotros pues queremos aportar un año más después de seis años que llevamos con esta fundación trabajando en Soria TV y este año pues aún con más con Canal 9 y poder ayudarles de esta manera entonces toda la recaudación que saquemos de todas las inscripciones irá íntegra para ellos ese mismo día de la carrera se la daremos y por la mañana pues eso nos lo explicarán un poco y luego tendremos pues un baile Bermud luego tendremos hinchables para los niños habrá un montón de sorpresas y premios luego después de la carrera tendremos una parrillada que lo mismo otra vez por el Ayuntamiento de Almarza hemos podido con un montón de gente de voluntarios el poder hacerlo y el poder ofrecerle a todo el mundo el que pase un día estupendo no solamente con el deporte sino con la solidaridad que nosotros es lo que queremos y si pudiéramos el que se quede con nosotros esta carrera todos los años y poder seguir viniendo aquí y que cada vez sea más grande y precisamente aquí en San Andrés de Soria alcaldesa ¿cómo se ha volcado toda la vecindad? vecinas y vecinos ¿cómo se han volcado con la carrera? pues la respuesta ha sido muy buena la gente es muy participativa y está claro que el tema de la concienciación si decíamos que vamos a tener esa charla que es necesaria porque como decía Silvia lo importante es colaborar por la causa independientemente de que todos disfrutemos de que lo pasemos bien pero con un objetivo claro pues nuestra gente solidaria también es muy participativa y bueno pues lo haremos en un entorno muy bonito ¿qué va a decir su alcaldesa? pero además es así pues con dos tramos que van a discurrir por unos bonitos parajes con esa diversidad de flora que tenemos impresionante sobre todo la carrera más larga que va a partir de aquí de San Andrés de Soria al paraje conocido por todos nosotros por la gente local pero también para mucha gente de nuestra provincia que ha podido disfrutar de esa romería de Santos Nuevos porque va a ir en concreto allí a la puerta de la ermita de Santos Nuevos la carrera vamos a dar la vuelta y vamos a volver al pueblo otra vez es el recorrido más largo de 10 kilómetros y luego va a haber otro de 5 pues en fin que va a ser un poco callejear por las calles del pueblo y también hacia el punto limpio o la entrada de la de Samata como nosotros la conocemos aquí todo con un trayecto bien señalizado para que no se pierda nadie para hacerse lo más fácil a todo aquel que se inscriba y bueno yo estoy segura de que va a ser un éxito en participación y también en pasarlo bien para que la gente lo va a pasar muy bien y seguro que el que viene pensando y dice bueno pues solo voy a correr al final lo que va a estar es mirando para todos los lados y entreteniéndose verdad ascensión porque claro todo lo que todo el baño de colores todo el baño de olores también que hay a la hora de pasar por la naturaleza eso se queda en uno así es la diversidad como decíamos de paisaje de fauna de flora porque fauna también van a encontrar al entrar en una adentrarse en una dehesa que tiene diferentes usos y la gestión de diferentes aprovechamientos de animales que por supuesto van a estar más retirados de lo que es el trayecto pero sí que los van a poder observar incluso algún caballo en plena naturaleza alguna vaca y sí mucho paisaje mucho paisaje diferente olores como decías aunque este año es cierto que es un año seco pero bueno esta de esas está siempre fresquita y siempre se ve una diversidad como he dicho de flora impresionante y bueno como decíamos esos tramos esas dos modalidades de distancia 5 kilómetros 10 kilómetros y también categorías inferiores ¿verdad Silvia? Sí la verdad que tenemos todas las categorías inferiores o sea desde que echen a andar o sea desde 0 a 2 años desde 0 a 100 años puede correr todo el mundo entonces las carreras las categorías infantiles pues las haremos aquí dentro del pueblo serán callejeando serán también pues en la zona de la plaza entonces les haremos un poquito el recorrido también para que todo el mundo conozca pues el encanto que tiene San Andrés entonces conozca todas sus calles Me decía la alcaldesa el otro día que bueno por fortuna tenemos este año muchas mujeres que están en estado y que tenemos ya también recién nacidos de este año así que va a haber muchos pequeñitos que ya pueden empezar Así es además esta noche ya aprovecho desde aquí porque no he visto a la mamá ha nacido uno de nuestros niños en este caso una niña y bueno está en el hospital evidentemente porque todavía no ha podido subir pero sí ha sido un año muy fructífero y bueno pues ahí está muy es muy necesario mantener el pulso vivo para eso pues tiene que haber generación tras generación y aquí los niños pues no nos podemos quejar Bueno pues felicitamos también nos unimos a esas felicitaciones y que bueno que vengan muchos más como decía la alcaldesa y bueno también tenemos que hablar de todos aquellos como decíamos los rezagados los que todavía no se han inscrito ¿qué tienen que hacer? ¿dónde se tienen que inscribir? Pues mira sobre todo nosotros lo que queremos es eso que vengáis participéis que va a ser un día precioso la verdad ya como hemos dicho antes no solamente por el deporte sino también por la solidaridad de lo que es entonces pues se pueden inscribir en todos los establecimientos colaboradores que aprovecho también en agradecer que han sido muchos los que están que han colaborado con esta carrera y esta solidaria que tenemos y aparte de todo el mismo día de la carrera aquí se podrán inscribir y también se podrán inscribir en la dirección que aparece ahora debajo en pantalla de manera online y directamente ese dinero va para ellos la gente que no se preocupe que luego después nosotros una vez que todo el mundo esté inscrito nosotros como organización somos los que les vamos a llamar y ese día recogerán aquí todos sus dorsales ¿vale? entonces van a tener todo el mundo su dorsal que se apunten que vengan que disfruten las familias enteras porque tenemos para todos o sea desde y además no es una carrera como aquel que dice el que el que venga a ganar que venga porque aquí hay premios para todos ¿eh? pero también es un día de disfrutar entonces que vengan disfruten y vean esta causa solidaria que va para ellos para ver el cáncer si podemos seguir luchando con él o por lo menos ayudar a lucharlo un granito más de arena eso es bueno y algo importante también el tema de los horarios ¿a qué horas tenemos que estar? ¿a qué horas cada actividad? pues a ver por la mañana a eso de la una o por ahí será la charla coloquio y luego ya después tendremos el bermú musical tendremos los hinchables que seguirán ahí y luego las carreras las categorías infantiles empiezan a las 6 de la tarde y luego las 5K y las 10K a las 7 y media entonces ya que venga todo el mundo sobre si quiere venir ya desde por la mañana tendremos aquí un día estupendo y si no antes de las 5 de la tarde pueden inscribirse hasta las 5 de la tarde pueden inscribirse y recoger sus dos sales ¿vale? o sea que nosotros estaremos aquí desde las 3 de la tarde hasta las 5 de la tarde pueden recoger sus dos sales bueno y alcaldesa también le dejo la palabra para que a todos aquellos que nos ven a través de ambos canales de Canal 9 de Soria y de Soria TV pues oye que no se lo piensen y que vengan pues muchas gracias por darme la oportunidad y yo hago un llamamiento también pues a esa participación ¿no? invitarles que participen que se hace por una causa solidaria que se hace para investigar para aportar perdón nuestro granito de arena cada uno y que bueno que además pues como ha dicho Silvia que además de todo eso que es la causa fundamental y no nos cansamos de repetirlo pues también lo van a pasar bien y bueno que se apunten que se apunten que todavía estamos finalizando agosto tenemos los pueblos llenos de gente la población se multiplica por 10 en verano yo sé que hay muchísimas personas y que se desplacen hasta San Andrés de Soria y eso que les invito que colaboren con la causa pues alcaldesa muchísimas gracias y bueno pues el sábado estamos aquí con todo el mundo así es aquí les esperamos a todos el sábado y será un placer recibirles y lo mismo Silvia también muchas gracias por estar en la presentación de Canal 9 y también de Soria TV de la organización y bueno pues desear lo mejor pues sí muchas gracias ya el sábado estará todo preparadísimo y solamente queda que disfrutar y ganar esa carrera y ustedes no se lo piensen como les acabamos de decir y de contar inscríbanse y vengan aquí desde primera hora de la mañana hasta última de la noche que se lo va a pasar genial este sábado tienes una cita con el deporte tienes una cita con la solidaridad este sábado 27 llega la tercera edición de la carrera solidaria de Canal 9 Soria y Soria TV en colaboración con el Ayuntamiento de Almarza y a favor de Cris contra el cáncer San Andrés de Soria acogerá esta prueba con dos modalidades para los más mayores de 5 y 10 kilómetros y también para los más pequeños con diferentes categorías disfruta del deporte a la vez que de la impresionante naturaleza de parajes como Santos Nuevos por la mañana charla coloquio con los representantes de la fundación Cris contra el cáncer para conocer la labor que realizan en la lucha contra el cáncer infantil a continuación baile vermú y por la tarde después de las carreras pinchables parrillada disco móvil y muchos sorteos inscríbete a través de la web ganaralcance.org barra carrerasolidaria en los establecimientos colaboradores y el propio día de la carrera en la localidad de San Andrés este sábado 27 tienes una cita con el deporte y la solidaridad audio jungle